ah pues qué tal Ganduchis Gamer yo soy Draco y estamos en esto de los torneos galácticos vamos a empezar con el siguiente pero miren ya hemos desbloqueado más caballeros así que la cosa se va a poner más dura y como ahorita me toca contra caballeros dorados que les parece este clase de emoción yoga de acuario no como que no me gusta yoga de acuario bueno pelearemos con me gusta muy diarias estábamos peleando bien con yoga pero me gusta muy diarias lo que no sé revolución de estrellas vamos a hacer la extinción de estrellas extinción y vamos a empezar esto una vez que el torneo galáctico y puro caballero de oro hubiera agarrado un caballero de bronce tú qué opinas házmelo saber en la caja de comentarios y vamos con nuestro primer rival que estamos la competencia de mi abuelo primera ronda primer combate una prueba enviada por los dioses puede alguien acaso vencerme ronda uno a luchar se van a armar los guamazos y aprendimos algo nuevo ese ataque no te lo sabías camus toma la barrera del cristal la extinción se ve bonita la extinción de estrellas muy bien un hermoso final con un ataque viva ronda 2 a luchar ronda 2 a luchar aaaah 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 quise hacer otro golpe y me salió la barrera de cristal aaaah 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 bien esto que es la extinción de estrellas ah aaaah 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 informa ¡Adiós, papá! ¡Cumplí como Caballero de Oro! Vámonos a la siguiente batalla muchachones, vencimos a Camus y Géminis tienen que ganar Mu, a fuerza, esto va a estar increíble Ayori es más fuerte que Máscara de la Muerte, ganó Máscara de la Muerte y por último Aldabarán Máscara de la Muerte Sí, se venía a venir, final Mu de Aries contra Máscara de la Muerte, forzado, forzadamente forzado pero bueno, vámonos con esto que es Mu de Aries, me gusta este tema Cosmos como el combate No es porque sea Mijino Soy un muchacho, pero yo soy el original Dice, como no puedes con la revolución de estrellas Sopas, me mando a volar Ah, nos pegamos Me está poniendo rudo, eh Apenas no piense quitar Revolución de estrellas Revolución de estrellas Revolución de estrellas Revolución de estrellas ¡Aaaah! Me está poniendo interesante esta pelea Adiós Extinción de estrellas Extinción De estrellas ¡De estrellas! Y le puse a ver Toma ¡Los de estrellas! ¡Los de estrellas! ¡Revolución de estrellas! Revolución de estrellas! ¡La revolución de estrellas! ¡La revolución de estrellas! ¡Mira! ¿Quién me dio aquí en? Toma, cariás Vamos a esperarlo aquí Hijo mío Ación de estrellas Fantástico ataque me ganó, me ganó, puede ser vamos a la revolución de estrellas ahhh no lo alcancé ahhh no puedo ser eso no me va a llevar mucho Extinición de estrellas jóvenes, ahí les va toma, 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 toma y muere chingale chingale toma adiós adiós ganador un impostor no es capaz de entender el cosmos todavía tengo mucho que hacer no es capaz de decir no es capaz de ser más capaz de hacer porque se debe no es capaz de dar de pero no es capaz de hacer lo que es bien ahí viene la máscara de la muerte que ya le hemos ganado con con este no sé si fue Pegaso o yoga y uno agarra por atrás toma wey toma no me quieras agarrar por la espalda traidor toma la revolución de Estrella toma ya no puede toma adiós máscara de la muerte ganamos este torneo finales señores yo me despido con esta gran victoria de muy bien rango ese muy bien el mejor rango vamos a ver cómo está el campeón antes de despedirme no sin antes decirles que le den like se suscriban activen la campanita de notificaciones y nos recomienden con sus amigos nos den like se suscriban y activan la campanita de notificaciones esto es muy bien el campeón nos vemos hasta la próxima bye bye y 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